Además de las ocho unidades COVID con las que cuenta el Hospital Reina Sofía de Córdoba, el Complejo Sanitario de Referencia de la provincia ha activado la fase avanzada del Plan de Contingencia por Coronavirus. Ello implica condicionar espacios asistenciales para pacientes críticos con infección COVID-19 fuera de la UCI convencional. Esta medida consiste básicamente en habilitar módulos UCI en los quirófanos del Hospital General para pacientes COVID que requieren de cuidados críticos, cuya función es dar soporte médico y de enfermería. Nos enfrentamos al máximo número de pacientes ingresados por infección COVID similar al pico máximo de la segunda oleada. La cirugía por ello mantiene en la actualidad un 85% de la programación, sin verse afectada la cirugía preferente, oncológica, cardíaca y urgente, mientras que la actividad en consultas manteniendo la no presencialidad y las pruebas diagnósticas se desarrolla con normalidad. Una adaptación más en el Reina Sofía a la que los profesionales deben adaptarse con rapidez, dado que la situación es bastante compleja. En este momento hasta un 20% de los pacientes ingresados con infección COVID requieren de cuidados intensivos. Este es el porcentaje mayor que hemos tenido en toda la pandemia y es un porcentaje similar al que están teniendo el resto de los centros sanitarios. Cada módulo UCI tiene seis puestos y una zona intermedia que suma 12 puestos más de cuidados críticos para pacientes COVID.